Hola mis amores, bienvenidos a mi canal Una Vez Más. Bueno, hoy me encuentro por acá con mi amiga Naguisa, que bueno, es mi nueva amiga, la verdad es muy linda, es la persona que me está ayudando muchísimo acá en Second Life, porque como ustedes ya saben, yo no tengo ni idea de esto, o sea, soy nueva aquí, estoy aprendiendo y pues ahí vamos. Y bueno, pues les quiero enseñar cómo va mi Abby por acá. Bueno, mi Abby está acá bailando y pues como ustedes ven, esta sala está llena de gente como muy... Por ejemplo, acá está este Vegeta gordito bailando ahí. Y pues nada, mis amores, quiero enseñarles un poquito de de lo que está pasando aquí en esta sala. Pues hay muchas personas y pues la verdad no sé qué están haciendo, pero me hacen reír muchísimo porque mira, mira todas esas locuras que hacen acá y sobre todo este Vegeta ahí todo simpaticón. en la mesa, no sé si es lo que está haciendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.